El Intendente Municipal de Encarnación, Luis Id, realizó un recorrido en varios barrios de Encarnación, donde actualmente se vienen ejecutando importantes obras, principalmente sectores, en las que se llevan a cabo mejoras de infraestructura vial. Hoy procedimos a varias verificaciones de obras y sectores a empedrar próximamente. Constatamos el avance de las obras en el sector del segundo acceso al barrio San Isidro, del barrio Fátima también, justamente. Y bueno, estamos constatando el avance de estos empedrados, la construcción de estos empedrados, que recordemos que hace unos días atrás estuvimos iniciando 26 cuadras en seis barrios de la ciudad. Y bueno, todos ellos están hoy en marcha, hoy están avanzando a un ritmo sostenido. En este sector del barrio San Pedro tenemos unas cinco cuadras que estamos construyendo, tres se han hecho por el sistema de licitaciones y dos por comisiones vecinales. Y bueno, esto permite la interconexión entre varios sectores de empedrados ya existentes y bueno, le da la facilidad a la gente de acceder más rápidamente a sus hogares principalmente. ¿Se está cumpliendo con lo previsto, ingeniero, hasta qué porcentaje? Así es. Ahora tenemos, en estos 15 días, tenemos un avance muy importante en todas las obras. Estamos esperando la aprobación de la Junta Municipal de unas 14 cuadras más que ya estaban aprobadas, inclusive hasta el proceso de licitación, pero que en el proceso del calce financiero correspondiente a esos llamados, hasta ahora todavía no se dio esa aprobación. Así que esperamos que esa aprobación se dé lo antes posible para completar las 40 cuadras que nos habíamos comprometido en siete barrios de la ciudad. ¿Cuáles serían esos barrios? Está pendiente la aprobación del acceso al barrio Kennedy. Hoy pudimos constatar el estado en que se encuentra el acceso en cercanías de la empresa Pareza. También está pendiente en el sector del barrio San Pedro, unas cuatro cuadras con canalizaciones y también está pendiente unas dos cuadras más en el barrio San Isidro. El desafío mayor, según el jefe comunal para potenciar el plan vial que Encarnación requiere, es concretar la compra de la planta asfáltica que permitirán dos años lograr caminos en condiciones que permitan una mejor circulación e interconexión entre varios barrios de la ciudad.